Hola familia ecuatoriana, soy la profe Diana, saben estoy investigando algo que les quiero compartir, escuchen, la adicción a los videojuegos ha sido categorizada como un trastorno por la organización mundial de la salud o ms en 2017 porque actualmente niñas niños y adolescentes se encuentran expuestos a recursos digitales con un alto componente adictivo como lo son las redes sociales los videojuegos computadoras o teléfonos móviles ustedes cuántas horas al día utilizan aparatos tecnológicos profe Diana que tema tan interesante empecemos pronto nuestro programa porque ya saben aquí siempre aprendemos juntos en educa contigo hoy en los programas de televisión para educación general básica superior reflexionaremos sobre las consecuencias de las conductas adictivas relacionadas con el uso de aparatos tecnológicos hey tú si tú no te muevas que esto nos interesa a todas y todos ya empieza aprendemos juntos sabes profe Diana este tema me interesa full porque el escucho mi amigo del barrio ya no sale a jugar conmigo se pasa durmiendo toda la mañana porque todita la noche ha jugado en línea y yo extraño jugar a las canicas con él por eso yo quisiera saber qué disfunciones se pueden presentar por el uso excesivo de internet hola profe Diana hola chicas y las conductas adictivas con el uso de aparatos tecnológicos y el uso excesivo de internet son situaciones de riesgo a las que se exponen los usuarios del mundo virtual por su uso abusivo y descontrolado esto puede afectar el desarrollo integral de su vida personal académica ocupacional y familiar las niñas los niños y adolescentes están expuestos a recursos digitales con un alto componente adictivo como plataformas sociales videojuegos en consolas computadoras y teléfonos móviles las conductas adictivas afectan su desarrollo socio emocional el proceso de aprendizaje sus hábitos y rutinas al no existir un uso responsable y seguro del tiempo algunas de las disfunciones que se pueden presentar son trastorno del sueño dispersión de la atención forma de escape de problemas y responsabilidades reales aislamiento socio afectivo escaso control de impulsos realidad virtual sin reglas ni control sobre información desinformación e intoxicación de ideas dificultades en la toma de decisiones desconfianza en asumir valores y creencias perniciosas entre otras no te diana yo quiero saber cuáles son las consecuencias del uso excesivo de recursos digitales porque mi amiga del barrio oliva naranjo ha cambiado mucho desde que tiene redes sociales ya sólo se comunica por ahí y yo extraño salir a patinar en el parque con ella los fines de semana te extraño oliva donde estés por favor presta atención a este vídeo ya estoy de nuevo con ustedes las consecuencias del uso excesivo de recursos digitales son psíquicas como síndrome de abstinencia depresión ansiedad sentimientos de culpabilidad sociales como irritabilidad aislamiento evitar responsabilidades carencia de reglas y límites decir mentiras falta de privacidad físicas como trastornos de sueño de alimentación sobrepeso dificultades musculares y articulares malos hábitos ergonómicos oculares estrés visual anorexia bulimia autolesiones por este motivo es necesario que las conductas adictivas sean identificadas oportunamente por la familia y la comunidad educativa si tú observas en casa que tus hijas e hijos tienen problemas para socializar tienen trastornos del sueño y se ponen violentos y no pueden controlar sus impulsos cuando no están conectados al internet brindales todo tu apoyo invítales a hacer actividades al aire libre por eso yo quiero que veamos juntos qué enfermedades puede ocasionar el mal uso de las tecnologías para la información y comunicación presten atención hola amigas y amigos de educa contigo mi nombre es vanessa sánchez y hoy vamos a hablar de un tema muy importante cuáles son las enfermedades que están ligadas al mal uso de la tecnología para comenzar con el tema es importante mencionar que una de cada cuatro personas en el mundo padece una enfermedad o un trastorno derivado del mal uso tecnológico como primer punto tenemos la tensión ocular que sube en nuestros ojos cada vez que estamos en una exposición prolongada ante aparatos tecnológicos también la pérdida de audición derivada del mal uso de los audífonos tenemos también un daño en el sistema nervioso central ocasionando vértigo fatiga trastornos del sueño y pérdida de memoria también se ha relacionado los aparatos tecnológicos con tumores cerebrales cáncer de seno y esterilidad además encontramos una enfermedad llamada tendinitis que es la inflamación de los tendones debido al uso prolongado de aparatos tecnológicos y un daño en la columna debido a la mala postura durante el uso de los aparatos tecnológicos es así como vemos también daños a nivel psicológico vemos aquí las tecnopatías encontramos el aislamiento la persona cada vez más se aísla de la gente prefiriendo estar con los aparatos tecnológicos todo el tiempo vemos también un gasto incontrolado en las personas ya que cada vez es mayor la publicidad que se da en redes sociales o en televisor en pantallas en cualquier pantalla tecnológica también podemos encontrar que se puede generar depresión niveles de ansiedad aumentados debido a que necesitamos siempre estar con la tecnología a nuestro lado una falta de concentración y de memoria que afecta en nuestro ámbito laboral incluso también en la educación y también aquí encontramos la tecnofilia que es la adicción a los aparatos tecnológicos las personas ya no pueden vivir media hora o más sin aparatos tecnológicos vemos también una irritabilidad al momento de no encontrarnos en el uso de los aparatos tecnológicos y esto también puede generar una agresión también encontramos aquí el trastorno llamado bumping que es un insomnio por el uso excesivo de los aparatos tecnológicos es así como podemos notar que todo en exceso nos perjudica en nuestra salud por lo tanto es importante tomar en cuenta el tiempo de uso de los aparatos tecnológicos tanto en niños como adultos que no debe pasar alrededor de los 40 minutos en niños y las dos horas en adultos además es importante que dos horas antes de dormir las personas no tengan contacto con aparatos tecnológicos ya que esto podría provocar insomnio bueno espero que este tema les haya gustado y lo pongan en práctica hasta pronto recuerden que las conductas adictivas de los medios virtuales pueden afectar al desarrollo socio emocional al proceso de aprendizaje a los hábitos y rutinas de vida de niñas niños y adolescentes y provocar situaciones de riesgo por eso debemos promover el manejo seguro y responsable de los recursos tecnológicos claro profe diana por eso las familias deben ser un ejemplo en el uso de la internet además debemos respetar el tiempo acordado para usar la red en las tareas y en la recreación eviten dejar solos a niños niñas y adolescentes por largos ratos conectados a la red y ingles en las actividades escolares e invita inglés a usar de mejor manera su tiempo libre en actividades deportivas artísticas y familiares disfruten más del tiempo offline ven aquí siempre aprendemos juntos en educa contigo claudia te invito a jugar básquet me encanta compartir el tiempo offline contigo vamos vamos estamos en la comunidad de natao en la parroquia salinas cantón guaranda provincia de bolívar estamos sobre los cuatro mil cien metros sobre el nivel del mar el problema que vivimos en la comunidad de natao es que casi no tenemos nada que produzca acá no funorsales la fundación de organizaciones campesinas de salinas tenemos como bases justamente las organizaciones de las comunidades son nuestra razón de ser y a través de la asistencia técnica la capacitación la asesoría en diferentes temas queremos poder asistir a esa capacitación lo que es emprendimientos y así poder cambiar nuestro destino acá en esta comunidad queremos unidad en mi comunidad en mi comunidad en solidaridad debemos respetar a la vida para vivir en paz porque no dejar de pensar en otros encontrar en ti el talento para compartirlo destruir respetarse los unos a los otros y así vivir un momento de cambiar de encontrar la realidad debemos respetar a la vida para vivir en paz no 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 ¡Gracias! Mi nombre es Moisés Fuaquiza, estamos en la comunidad de Natagua, perteneciente a la parroquia de Salinas. Es una comunidad que no tiene condiciones adecuadas para la producción, la excepción y otras comunidades que sí tienen posibilidades, ¿no? Tienen, digamos, trabajo, tienen emprendimientos, pero esta comunidad no tiene por el momento, no tiene nada. ¡Gracias! 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 Mi nombre es César Osvaldo Puaquiza y estoy en la comunidad de San José de Natagua. Aquí en la comunidad de Natagua solamente salimos al pastoreo de Borregos, salimos al pastoreo de Llamingos. La reducción del páramo nos está perjudicando a nosotros, entonces no podemos como más sostener nuestra vida, digamos, sin la juventud. Peor, mucho más las personas que son familias. ¡Gracias! 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 Estuvimos en una reunión la semana pasada, en donde estuvieron presenciando a la Funorsal como un organismo que abarca las comunidades de la Casa de Salinas, en donde ellos han optado que nos nosotros hagamos otro tipo de emprendimientos, quizá como de otras comunidades, ¿no? Entonces a nosotros nos han invitado primero que vayamos a esa capacitación. Entonces, con mis primos, ¿no? Y hemos conversado, entonces hemos dicho, tú aprende a Turrones y yo para aprender en los quesos, entonces hemos dialogado los dos para ya podernos capacitar en Salinas, ¿no? A través de Funorsal y para podernos crear una empresa quesera, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Mi nombre es Flavio Chuñir, estamos en las oficinas de la Fundación Unión de Organizaciones Campesinas de Salinas Funorsal. Básicamente la misión de Funorsal consiste en apoyar las iniciativas locales que tienen para que la gente en el campo productivo se pueda desarrollar. Pónganse como ejercicio a escribir qué quieren de su vida. Hoy día vamos a aprender cómo esos sueños se pueden hacer realidad. Entonces es importante que nosotros tengamos un sueño listo, más una fecha es igual a un objetivo. Ustedes van a escribir sus sueños. Empezamos entonces, ¿ya? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Basta. A ver, Moisés, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué escribiste? Terminar el bachillerato. Terminar colegio. Estudiar la educación superior. Universidad. Ser un empresario. ¿Empresario de qué? De Tirones. Adrián, ¿cuáles son tus sueños? Continuar con mis estudios, tener una profesión, crear mi propia empresa. ¿Empresa? Dar trabajo a las personas que necesitan. Anita, cuéntanos, ¿cuáles son tus sueños? Terminar mi carrera. Ya, profesional. Tener una casa, emprender un negocio propio. Esos siguen siendo ilusiones todavía por el momento. Estas ilusiones tienen que transformarse rápidamente en objetivos de vida. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de aquí. Terminar el colegio. ¿Cuánto te falta para terminar? Cuatro meses. Ya. Entonces, marzo, abril, mayo, junio, julio, julio, 2015, está graduado, bachiller de la república. Entonces, este ejemplo nos ayuda a ilustrar que nosotros todos nuestros sueños lo podemos hacer realidad siempre cuando hay una fecha. El problema más grande de la gente de acá, la gente de Ecuador y la gente del mundo es que no se pone a escribir sus sueños. Este proceso se llama GES, Jóvenes Emprendedores Salineros, que son cursos de emprendimiento que la FUNORSAL ha organizado con el objetivo de dar justamente a los jóvenes diferentes herramientas para tener sus emprendimientos propios, familiares o comunitarios. Mi nombre es Diana Esmena, tengo 28 años. Yo trabajo en FUNORSAL, soy subdirectora, por tanto, coordino todo el área de proyectos, comunidades y capacitación. En esta tarde vamos a compartir un pequeño análisis de cómo deberíamos manejar nosotros un proyecto quesero. En este caso vamos a considerar los pilares fundamentales, la producción primaria, la transformación, la comercialización y la mejora continua. Dentro de la producción primaria nosotros debemos de tener muy en cuenta el tema de la obtención de la materia prima, en este caso la leche, en las zonas de ganadería. En este caso hay que calificar y cuantificar la leche que estamos produciendo. Es muy importante considerar los tiempos o las distancias desde donde se obtiene la materia prima, donde se encuentran ubicadas nuestras ganaderías para los procesos de transformación. Mi nombre es Antonio Polo, tengo 76 años en pocos días y estamos aquí en la iglesia parroquial de Salinas. El reto de la economía solidaria siempre más se ve que es el alma de Salinas. O sea, Salinas será buscado, será visitado, no tanto porque tiene queso, tiene chocolate, sino porque tiene una manera de producir queso y chocolate, un corazón comunitario de ir quizás más despacio, pero junto. Los compañeros de Natagua, Moisés y César, están aquí presentes porque ellos ya han seguido el proceso de capacitación que se ha hecho con los cursos GERS, jóvenes emprendedores a dinero y ahora ellos van a hacer la parte práctica. César, que va a aprender a hacer quesos y también Moisés, que nos confía en aprender a hacer quesos romos. Muchas gracias. 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 ¿Cómo están ustedes? ¿cómo están ustedes? Yo soy Pedro. Ca, ca, ca. Justicia. Quiere decir que les pipo. Estamos aquí porque… …juntas y juntos… …sí podemos. Hoy nos vamos al Cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar Ahí conoceremos a Margarita, su mamá y su papá Hija, no podemos salir a comprar, además no es necesario Tu profe dijo que nos arreglaramos con las cosas que tenemos en la casa Es que necesito para mi tari una cartulina de brillos ¿Qué pasa familia? ¿Sucede algo? Es que escribí como es mi casa y puse que tiene brillos de alegría Ahora debo hacer la casa y quería comprar una cartulina de brillos Al papá y mamá de Margarita les toca enseñar a su hija Que en tiempos de pandemia no debemos salir de casa A menos que sea estrictamente necesario Además que las tareas escolares en casa se hacen con material de reciclaje Así es Eli, también se pide comprender los cambios de humor o de comportamiento de los hijos e hijas Un capricho pequeño puede convertirse en un gran problema si no lo atendemos bien Si crees que necesitas apoyo, conversa con él o la docente O con el Departamento de Consejería Estudiantil, DC, para encontrar una solución conjunta Sí Pipo, debemos mantener contacto con la comunidad educativa Y ayudar a resolver cualquier conflicto, más aún en tiempos de pandemia Ya sé hija, pero para que estés más tranquila le vamos a llamar a tu profe y le preguntamos qué hacer Buena idea, a ver Margarita, ¿dónde está esa sonrisa tan bonita que tienes? Ya papi, ya Ven, mientras tu mami llama, enséñame el trabajo que estás haciendo para ver cómo te puedo ayudar No llames ma, no hace falta Más bien ayúdame a ver dónde hay papel con brillos en la casa Para utilizarlo en pedacitos, como brillos Qué buena idea hija Oye, ¿tú no guardaste unas envolturas de los chocolates que comimos en tu cumpleaños? Sí, 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 la profe Angelita siempre nos ha dicho que guardemos los materiales que nos puedan servir para nuestros deberes en casa Ay, qué extraño a mi escuela Es importante que las familias se comuniquen con las y los docentes y con el DC Mediante correo electrónico, whatsapp, llamadas telefónicas Y estar atentos a sus orientaciones Busca la página www.recursos2.educacion.gov.ec Ahí puedes acceder a las actividades que se recomiendan trabajar con tu hija o hijo También puedes seguir los programas radiales y de televisión La educación es responsabilidad de todas y todos Como dijimos, juntas y juntos, sí podemos ¡Apretas un botón y ¡zas! Se abre una pantalla con un mundo lleno de aprendizajes buenos para la vida Es Educa Contigo, la teleeducativa del Ministerio de Educación ¡Hola, Orquilnia! ¡Qué hermosa eres! ¡Qué chévere va a estar mi proyecto sobre la vida, la tierra y el espacio! Voy a tomar una foto al sol, he escuchado que tiene muchas explosiones Tengo una pregunta para Dani Hola, Rafaela Hola Dani, tengo una pregunta para ti ¿Es cierto que el sol tiene explosiones y puede afectar a los seres vivos? ¡Qué pregunta tan interesante, Rafaela! Sí es cierto que el sol tiene erupciones o explosiones solares Esas erupciones pueden llegar a la tierra y afectar el sistema de telecomunicación Como los satélites y hasta algunos astronautas que están en la estación espacial Pero no tienen un impacto directo sobre las plantas y los seres humanos aquí También podemos tener unas partículas que vienen Y cuando interactúan con el campo magnético del sol Se crean las auroras boreales ¿Qué tal si investigas un poco más sobre estas auroras boreales y me llamas después? Soy Rafaela y soy ciencias Soy Daniela y soy ciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este lugar es donde estoy elaborando los quesos Acá en la comunidad de Natawa olublebete a nuestro canal de Natawa ¡Suscríbete al canal! Voz la paraír ay un canal de Natawa En este lugar es el Cuisco de Muay Este siempre tiene que estar con el vino cada rato para que se pastorece todo. Entonces, esperaríamos que llegue a 48. Ah, 68. 68 de temperatura. Ya se puede batir más bien porque no pasa nada. Se puede batir lleno. Vamos a agarrar todo lo que es la masa, los moldes, todo eso. ¡Más bien! ¡Gracias! Hemos iniciado en lo que es la parte de la matriz productiva, es el tema de pastos, el tema de vacalecheras, sustituyendo de una crianza de llamingos a la quesera. Ahora los quesos estamos saliendo a vender, sale Ambato, Riobamba, Salinas y esa plata igual sigue quedando para la misma quesera y con mismo podemos pagar a los productores que se entregan la quesera. El grupo Salinas da una identidad de marca pero veíamos que no era solo asunto de formalizar un logo sino de formalizar unos criterios fundamentales de economía solidaria como es esto de trabajar juntos, de dar importancia al dinero pero nunca encima de la persona y con el respeto a la naturaleza. Este lugar es el área de elaboración de turrones, esta área contiene todo lo que es de los equipos. Nosotros no tenemos equipos para hacer como industrias sino como artesanos. ¡Gracias! 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 La Cunorsal para mí es un padre y madre. La Cunorsal para mí es adquisición de muchos logros. Salinas en mi vida ha sido crecimiento. Familiar, personal, espiritual, académico, intelectual, todo ha sido crecimiento. El Grupo Salinas fue un apoyo para mí y para mi comunidad. Salinas en mi vida. 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 Se alina, se hará grande a medida que sus comunidades lo sean. Pienso que estamos en el camino correcto. Después de que estemos cerca del cielo, el cielo todavía falta. Pienso que estamos en el camino correcto. Desde muy niña, mi papá y mi mamá, pues ellos nos enseñaron, a mis hermanas y a mí, a cantar, a tocar diferentes instrumentos. Yo en la escuela, pues cantaba, toqué guitarra clásica. Y decidí lanzar un proyecto como solista en el género urbano alternativo. Porque el género urbano es como que el que más me encanta, el que más contagia, el que más lleva a mover el cuerpo, el que, pues, de cierta manera te alegra, ¿no? Y también con estos ritmos y con estas melodías urbanas yo puedo entregar un mensaje a niños y niñas que quienes son más adeptos a este género musical. Lo más lindo que me ha dado la música es la oportunidad de recorrer varias partes del Ecuador. Conozco mucho del Ecuador gracias a la música, gracias a las bandas musicales en las que he participado. Lo más lindo también son las amistades y la gente que uno va conociendo en cada uno de los lugares. Hola, soy Jezabel Calero y soy artista. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me gusta mucho la posición de delantero Siempre me defiendo en la parte de arriba Con otro compañero más Somos los que estamos a la cabeza Haciendo goles Y dando la emoción para nuestro equipo Hasta la fecha he metido Aproximadamente unos 35 goles Y es muy emocionante Es muy bonito estar siempre Metiendo goles Disfrutando Porque esa es la emoción que uno inspira A las demás personas Soy el más antiguo He compartido mucho con mis familiares Amigos, conocidos De mi lugar de trabajo De mi hogar Y siempre estoy activamente Compartiendo con todos Después de un partido de fútbol Me siento fenomenal Me gusta mucho Lo disfruto Y me llena esa emoción Que siente mi alma Mi nombre es Patricio Aguilar Tengo 26 años Yo estoy jugando aquí en Chile de Ecuador Hace cuatro meses de atrás Lo que me motivó es salir adelante Mi hijo Tengo un hijo de dos años Estoy participando para que él Cuando sea grande O sea Tenga ese padre ejemplar Mirándose, mirándose Bueno, muy detalladamente Mi vida casi no ha sido los deportes Pero ahorita estoy formándome Poco a poco Están buscando la forma De ponerme una posición Estoy jugando ahorita de defensa Me siento bien Me siento una persona completa Porque tengo mi vida Tengo salud Tengo mi familia que me apoya Y no tengo ningún inconveniente Para seguir adelante Tenemos que mirar a mi compañero En el momento de un partido real Es como vamos a trabajar Mirándonos Para darnos los pases Agilidad para escaparnos Perder o ganar no importa Lo que importa es la amistad Los amigos Y eso es lo que interesa aquí Tenemos muchos compañeros Que nos motivan Y el caerse Que nos den una mano A nuestros compañeros Es un aliento Es una gana Para seguir adelante Me siento realizado Me siento que he hecho algo En la vida Me siento un ganador Una vez más La experiencia del deporte La ha ayudado demasiado Ya que Patricio Pues en estos espacios Él ha logrado No olvidarse Pero sí por lo menos Distraerse de la discapacidad Que él tiene Ha logrado salir de la rutina Ha logrado estar Su mente en otro lugar No pensar en lo que le pasó Y el fútbol Pues aparte de otras actividades Que él realiza Le ha tocado Bastante su corazón Su mente Cosa que él Ha sido el que A nosotros como familia Nos ha motivado Porque nosotros Hemos estado bajoneados De decir ¿Por qué pasó esto? Pero él Gracias de Dios Tiene esa fortaleza Estos clubs Estos deportes Que le ayudaron a salir Y pues él Nos ha intentado También salir Sacar a toda la familia Mi nombre es Marco Moreno Tengo 30 años Yo pertenezco a la fundación Desde el año anterior Apenas Desde aproximadamente Junio del año anterior Previamente a integrarme A la fundación Yo ya venía haciendo deporte Claro Sí había sido arquero antes En el colegio En partidos pequeños Con amigos Pero Siempre me desarrollé Más como jugador Acá tuve esta Nueva experiencia De ahí siempre Practiqué otros deportes Atletismo Básquet El hecho de practicar deporte Es Algo Súper genial Súper genial Para Para la salud Para estar bien Con uno mismo Aquí con los chicos Realmente tuve otra experiencia A pesar de que Mi La falta de mi Miembro Superior izquierdo Es de nacimiento Nunca había tenido Esta oportunidad Es completamente Distinto Es una nueva experiencia Yo les invitaría A las personas A que vengan Compartan Ganen Esa nueva experiencia Es completamente Distinto Es muy lindo Es muy chévere Y O sea Es genial Es genial Es genial El hecho de hacer deporte Es genial Mi nombre es José Conde Tengo 30 años de edad Recién cumplidos Estoy con la fundación Desde el año pasado Año 2019 Bien Yo nací en Venezuela En el estado de Huarico Viví allá toda mi vida Por razones Que ya son conocidas A nivel mundial De inseguridad De economía Y todo eso Lamentablemente Tuve que dejar mi país Me vine para acá En noviembre del 2016 Me vine con mi esposa Ahí ya la conocí Cuando todavía tenía la pierna Entonces sí es amor Que después que me la quitaron Siguió conmigo Y bueno Me vine con ella En el 2016 Ya llevo 3 años y medio Aquí en Ecuador Conocí mucha gente buena Que me abrió los brazos Que me recibió Que me apoyó muchísimo Por mis condiciones Y por ser simplemente Un ser humano Asimismo también Uno se encuentra Con algunos tropiezos Pero que poco a poco Uno los puede ir sobrellevando En el equipo Yo ocupo la posición De medio campo Desde que uno llega aquí Lo van como haciendo pruebas Lo van revisando Para ver en qué posición Uno se puede adaptar mejor Y cómo puede ayudar De mejor manera al equipo Yo me desenvolví muy bien En el medio campo Y desde allí donde juego Haciendo lo que es La creación del juego Ayudando a mis compañeros Y poniéndole la pelota Facilita para que metan los goles Yo jugaba fútbol Antes de que me cortaran la pierna Jugué en Venezuela Con algunas selecciones De mi categoría Pero bueno Me dio cáncer Y a raíz de eso Me amputaron la pierna Y mi pasión por el fútbol Siempre ha sido muy grande Así que busqué Busqué, investigué Las maneras de Si podía seguir jugando Que no fuese En Playstation Y bueno Gracias a eso Conocí en varias partes Del mundo Algunos equipos Que ya estaban consolidados Y yo dije Que esto era lo que quería hacer Aquí donde me sentía completo Donde me sentía satisfecho Y gracias a Dios Encontré a la fundación Aquiles Ecuador Y ellos me abrieron las puertas Me dieron la oportunidad A pesar de ser extranjero Ellos me brindaron Esta gran oportunidad Que estoy dispuesto A aprovechar muchísimo Porque cada vez que piso Que piso una cancha Que piso un césped Mi corazón se revoluciona Y me siento El hombre más feliz del mundo Mi nombre es Bayron Pozo Ledesma Soy el presidente De la fundación Aquiles Ecuador Lo fundamental Que siempre necesitamos Es llevar alegría A través de la recreación A través del deporte Para las personas Con discapacidad Y sin discapacidad Ingreso En el año 2014 Aproximadamente En el año 2014 En el cual La organización Aquiles Internacional Me contacta Desde Estados Unidos Porque veían en mí Que yo ayudaba A las personas Empiezo Ayudando A una persona Con discapacidad visual Con él hicimos Se convirtió En el primer Triatleta ciego En el primer Montañista ciego En el primer Ciego Que hizo ciclismo Bueno y obviamente Lo hicimos los dos juntos Así es como me involucro En el mundo De las personas Con discapacidad Empiezo a conocer A personas Con otros tipos De discapacidades Discapacidad Física Discapacidad intelectual Discapacidad auditiva Y obviamente Empezamos a hacer Que la alegría De estas personas A través del deporte Pues Sea Un común denominador Tanto para ellos Tanto para sus familiares Como las personas Como mi persona Que empezamos como Siendo un guía voluntario Ayudando a otros Pues Ese es mi inicio Dando la mano Ayudando a mi prórrope Yo veo en los deportistas Con discapacidad Un espíritu muy grande Muy fuerte Hay muchas personas Que sin tener Ninguna discapacidad Se sientan a morir Hay muchas personas Que teniendo Todas las posibilidades Económicas Teniendo las posibilidades Físicas Sin embargo Veo morir muchas personas En los hospitales Veo morir muchas personas En su propio ego ¿Qué veo en las personas Con discapacidad Que no tienen Las personas normales? Veo unos guerreros Las personas Con discapacidad Me gustaría que Puedan adaptarse Al deporte Obviamente Creo que el eje fundamental Son sus familias Las familias Deben de ser el ejemplo Creo que Si tú quieres Que tu familiar Que sufrió Cualquier tipo de accidente O por una enfermedad Lo primero Que tiene que hacer Él es levantarse Y decirle Vamos Camina conmigo Vamos Hagamos deporte Y si la persona Con discapacidad No quiere O sea animarlo Porque yo creo Que de la familia Depende todo De la familia Depende mucho De que ellos Salgan al éxito Porque no hay nada mejor Que ser un buen ejemplo Hola Soy Gaba Aprendamos cantando Los secretos De una alimentación saludable Con las guías alimentarias Del ecuador Que importante es alimentarse Combinando alimentos naturales Para fuerte siempre estar Evitar exceso de sal Raza y endulzantes Revisarlas y etiquetas Para sanos Siempre estar Que importante estar En movimiento Caminar Todos los días Subir grados Para activos Ir creciendo Que importante es El agua segura Y valorar Nuestros productos Para sanos En familia Natural no 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 El cambio de vida de una persona con discapacidad que viene a nuestra organización, bueno, pues es un cambio tan drástico que viene con tristeza y sale con alegría. Viene con una actitud a veces negativa y sale con una actitud positiva. Lo que ha cambiado en mi vida con personas con discapacidad es llegar a ser una persona más humana, a ser una persona más consciente, más tolerante, porque muchas veces nos vemos limitados al ver a una persona con discapacidad. Le dicen pobrecito o le tienen lástima. Yo los he mirado como a mí similar, como a mi hermano. Esto ha fortalecido mi espíritu, me ha hecho una persona más humana y más consciente del mundo en el que vivimos. Bueno, yo siento que es un reto para nosotros, ya que es unas reglas que nosotros no practicamos cuando jugamos con personas que no tienen discapacidad. Bueno, jugar con ellos para mí yo los admiro, porque ven con la condición que tienen, no les importa nada y siguen jugando. Sí, una experiencia bastante enriquecedora. Es otro ambiente, son otras reglas, otras características. Siempre tienes que ser bastante inclusivo, incluso en la forma de hablar, en la forma de comportarte. Tienes que tener en cuenta que no puedes aplicarles el peso, por ejemplo. Tienes que tener en cuenta que no puedes meterles el pie porque pueden lesionarse. Tienes que jugar siempre con las manos atrás. Y tener, o sea, hay una brecha en que estás muy consciente de eso y como que no juegas bien, es medio incómodo, hasta que pasas de esa brecha de la incomodidad y se vuelve realmente inclusivo. Es fútbol, se vuelve un deporte normal. Un mensaje que les damos a todas las personas con discapacidad es que den el primer paso. Que al principio tal vez podrá ser algo complicado, pero después va a ser de mucha felicidad, no solo para ellos, sino para sus familias. Les invitamos a todos, a las personas con discapacidad y a las personas sin discapacidad, sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo, a que vengan y se integren. Si tú conoces a una persona con discapacidad, esta persona puede ser una persona con discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, ven a jugar, ven a disfrutar, ven a hacer deporte de la manera recreativa y disfruta de la emoción de lo que es otra vez tener una nueva esperanza de vida, una nueva oportunidad de vida, donde únicamente lo conseguirás dando el primer paso. Simplemente sé feliz. ¡Somos Cruz Deportivo en Chile, Ecuador! Si conoces a un estudiante que ha sido o está siendo víctima de abuso sexual, denuncie el caso inmediatamente a la Fiscalía. Recuerda que el presunto agresor debe ser separado inmediatamente de la institución. Denunciar el abuso sexual es tu derecho y responsabilidad. Si te sientes amenazado, puedes pedir confidencialidad e incluso medidas de protección. Un superprofe protege a sus estudiantes del abuso sexual. Ahora que lo ves, di no más. Somos la televisión educativa del Ecuador. Te invitamos a soñar y crear nuevas realidades. Somos Educa Contigo. De no más. Música ¡O코!